Arranca, se frena, prueba, el lanzamiento corto Gran rebote, enorme la definición Me la va a tener que explicar Mestini Fue doble para Spinoza Un zarpazo de Spinoza Se le acaba el tiempo, por eso tiene que probar para 3-6 El soporte pegó la pelota Otra vez corrigió Qué piernas tiene Spinoza Doble para el chaqueño El soporte pegó la pelota Otra vez corrigió Qué piernas tiene Spinoza Doble para el chaqueño